Hola amigos, somos amigos los paseadores de regreso con ustedes, les vamos a cantar una bonita cumbia como la suavecita que tuvo mucho éxito, uno de los éxitos que tuvimos en nuestros tiempos, pues amigos los paseadores con ustedes, con esto que dice así. Que mi novio sí sabe cómo se baila la cumbia, a sonar los tambores y no dan pinta mi guitarra y como enamorado, cargando y apretando, voy a acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, hay que la cumbia se llora, me dice que me adora pero apretado no se baila. Cumbia, luego me suelte y se aparta, se agarra su bollea, va a mover su cadera, sobre una cadera me dice Baila, baila, baila me la suavecita, mírame si quiere acosate, en la boca es el bollecito, yo la abriendo su bollecita y abriendo los brazos. Baila, baila me la suavecita, mírame si quiere acosate, en la boca es el bollecito, yo la abriendo su bollecita y abriendo los brazos. Baila, baila me la suavecita y tu matur。 Byrne, baila me la suavecita. Y mi novia se sabe, no se baila la cumbia, va a tomar los tambores y don al quinto a mi hijita ella. Vengo enamorado, con la boya apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, es la cumbia señora, me dice que me adora, pero a ver, ahora no sé bailar cumbia, luego me suelte y se aparta, y se agarra su bollera, al bombera se una terra sobre el planta de grame, baila la sobecita, mírame si miya acosa ve, me da volve a tomar rosita y don al quinto a su becita yo abriendo los brazos. Baila la sobecita, mírame si miya acosa ve, me da volve a tomar rosita y don al quinto a su becita yo abriendo los brazos. Báilame la sobresita, mírame si bien y acosame Que la cumbia es la rocita, yo dame la sobresita, llevo en todos los brazos Báilame la sobresita, mírame si bien y acosame Que la cumbia es la rocita, yo dame la sobresita, llevo en todos los brazos